Hace un par de días se dio a conocer que Cintia Rodríguez, la conductora y cantante mexicana, se integraría a las filas del programa de TV Azteca Todo Un Show, en donde compartiría créditos con Roger González y Laura G. Aunque al principio todo era miel sobre hojuelas con esta decisión por parte de los productores del programa, al parecer todo cambió pues, según Argen de TV, Laura G. no está contenta con la decisión de Alberto Ciurana, director de la empresa. A decir del comunicador Dael Quiroz, Laura G. se siente opacada por Cintia Rodríguez en las transmisiones de Todo Un Show, pues la belleza de la exacadémica ha hecho que se convierta en la conductora principal de dicha emisión. Según Argen de, tanto Laura G. como Cintia Rodríguez están muy bien posicionadas en TV Azteca, pues mantienen una relación muy cercana con Alberto Ciurana, quien ha posicionado a Cintia como una de las favoritas de la empresa. Hasta este momento ninguna de las dos conductoras ha emitido algún comunicado al respecto, pero se espera que en las próximas horas lo hagan, para confirmar o desmentir dicha información por parte de Argen de TV. Los seguidores de ambas mujeres aseguran que esto podría tratarse solo de una especulación porque, a decir de ellos, ambas lucen muy felices de estar juntas en el programa. ¿Qué opinas de estas revelaciones? Con información de SDP Noticias y Argen de TV anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.